¡Hola, Hoggie! ¡Vaya, eso es un montón de pop-its! Ok, toma una. No es mi estilo. ¡Demasiado aburrido! ¡Oh! ¡Popit de piña! No puedes hacer algo como esto. ¿Quién dice que no puedo? Tengo esta caja de chicles aquí. Bueno, todavía tiene chicle. Así que lo voy a masticar. De acuerdo, no te asques. Es mío de todos modos. ¡Tadá! Hice una piña de cartón. Y el paquete flexible de chicles debe caber en el orificio. Y lo pinté de amarillo. ¿Te gustaría un juguete, Hoggie? ¿Gratis? ¿Gratis? ¿De verdad? ¡Hagamos una fusión de juguetes. Quitarle los ojos altones a Hoggie y pegarlos en el pop-it de piña de bricolaje. ¡Miren! ¡Piña Hoggie! ¡Mira! ¡Hazlo tú misma! ¡Tacaña! ¡Conoce a mi lindo perro! ¡Ah! Y tengo un regalo para ti. ¡Un perro de tubo pop! ¡Qué divertido y lindo! ¡Vienen en diferentes colores también! ¡Los coleccioné todos! ¡Hm! ¡Eso se ve genial! ¡Tal vez pueda hacer algo con estas tiras de papel de colores! ¡Mira esto! ¡Un cuerpo y una cara! ¡Tadá! ¡Elástico! Quitemos el ojo de este rinoceronte. Todavía se ve bien. Pega estos ojos altones en el animal de papel. Y dibuja el resto. Gato pop de papel de bricolaje. También hizo una versión de perro. ¿Qué opinas? Mi perro ni siquiera juega con él. ¿Cuántos puntos les das? ¡Guau! ¡Una pelota anti-estren! ¡Tan blanda y colorida! ¡Vamos a hacerlo más divertido! Pongámosle un poco de brillantina. ¡Y luego apretar! ¿Quieres ver algo genial? ¡Vamos a cortar esto! ¡Tan satisfactorio! Yo también puedo hacer algo así. Aquí hay un slime triste y olvidado. Voy a quitarle las cosas lindas. Y las pondré dentro de un globo. Pequeñas baratijas encantadoras. Y vamos a pescar un poco de brillo. Echemos un poco de esto en el globo. Exprimir un poco de pasta de dientes. ¡Sí! ¡Blandita! Parece que necesita algo más. ¡Oh! ¡Mira esto! Calcetines viejos y gastados. Bola anti-estrés de bricolage. Proyecto completado. Y esto solo para molestarlas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto apesta! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Una sorpresa de huevo de chocolate! ¡Voy a romperlo! ¡Echale un vistazo! ¡Un panda roly-polly! ¡Qué lindo! ¡Mira cómo se tambalea! ¡Oh! ¡Puedo fabricar uno! Voy a usar las cuentas de mi pulsera. ¡Y esta preciosa de aquí! ¡Sí! ¡La voy a poner en un globo! ¡Vamos a añadir otra! ¡Asegurar las cuentas con esta banda elástica! ¡Y darle la vuelta al revés! ¡Ahora soplar un poco de aire! ¡Atarlo! ¡Tadá! ¡Se tambalea! ¿Y qué tengo? ¡Un juguete de panda roly-polly! ¡El poli de bricolage! ¡Es tan divertido como el otro! ¡No es justo! ¡Tienes el mismo juguete! ¡Exacto! ¡Ahora revisemos las calificaciones! ¡Sorpresa! ¡Pine erginatorio! ¡Me encanta! ¡Se ven elegantes y con clase! ¡Ew! ¡Para! ¡Se ve raro! ¡Oh oh! ¡Movimiento equivocado! ¡Pero qué rayos! ¡Ja ja ja ja! ¡Toma! ¡Ah! ¡Falta un elemento! ¡Ajá! ¡Puedo hacer algo al respecto! ¡De acuerdo! ¡Despejemos la mesa! ¡Y hacemos una impresión del spinner giratorio roto! ¡Ahora la parte divertida! ¡Pon un poco de pegamento caliente en el molde hasta que lo llenes! ¡A continuación, vierte un poco de brillo! ¡Más brillo! ¡Un spinner de bricolage de aspecto elegante! ¿Ves? ¡Lo hice lucir elegante! ¡Se ve con clase! ¡Lo admito! ¡No gira! ¡Por lo que obtiene una calificación más baja que la real! ¡Hoggy está pasando todo el día conmigo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me gustaría poder tener un Hoggy también! ¡Guau! 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 ¡Oh! ¡Hoggy! ¡Sono límpialo a pie en la toalla! ¡Dame eso! ¡Guau! ¡Uf! ¡Santegapú! ¡Ya no puedo usar esto! ¿Eh? ¡Oh! ¡Crema batida! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Tengo una idea! Voy a hacer algo con esta toalla azul. ¿Puedes adivinar qué es? También usaré esta esponja. ¡Has adivinado bien! ¡Un Hoggy Boggy de bricolage! ¡Miren! ¿Qué? ¡Saluda a la toalla, Hoggy Boggy! ¡Únete a nosotros, Hoggy de verdad! ¡No puede ser! ¡Me voy de aquí! ¡Oh! ¡Eso se ve divertido! ¡Emergencia! Barbie embarazada está a punto de dar a luz. ¡Oh no! ¡Necesitamos un médico! ¡Lo haré! ¡Pásame mi máscara médica dorada y mi gorra! ¡Puedo hacer esto! Voy a comprobar los latidos del corazón del bebé. ¡Algo no está bien! ¡Pásame el bisturí! ¡En marcha! ¡Por favor, sálvala a ella y al bebé! ¡No te preocupes! ¡Entrega exitosa! ¡Aquí está Barbie con su pequeño recién nacido! ¡Aaah! ¡Ahora puede llevar a su bebé a casa! Bueno, eso parece divertido. ¡Oh! ¿Alguien tiró a esta vieja Barbie aquí? ¡Ah! ¡Voy a salvarla! ¿La está destruyendo? ¡No! ¡Otro proyecto de bricolage! ¡Tarán! ¡Ahora se ve como nueva! ¡Ah! ¡Para la panza de bebé! Voy a usar un poco de algodón y poner al bebé dentro. Y pegarlo en la barriga. ¡Esperen! Vamos a usar algunos marcadores para decorarlo. ¡Sirena Barbie embarazada de bricolage! ¡Hola, chicos! ¿Qué les parece? ¡Oh, wow! ¡Hola! Voy a dar a luz pronto. ¡Cinco estrellas para ambas muñecas! ¿Cuál es tu calificación? ¡Wow! ¡Bolas de colores! ¡Son especiales! ¡Bolas de estrés pegajosas! Pueden pegarse. Lo que las hace aún más divertidas para pegar. ¡Vaya! Vamos a ver si se pega en la pared. ¡Lo hizo! ¡Wow! ¡Juego de dardos! ¡Es otra forma de jugar con ellos! ¡Vamos a probarlo con ella! ¡Se le pega a ella también! ¿Qué es esto? ¿Una bola de estrés pegajosa? ¡Ajá! ¿Puedes hacer algo así? Vamos a echar un poco de jabón líquido en un recipiente con agua. ¿Para qué es eso? ¡Ya verás! Voy a necesitar algunos globos. Sumerge uno en la solución de agua y jabón. Asegúrate de que tenga cobertura total. Luego déjalo secar. ¡Hagamos lo mismo con los otros globos! ¡Wow! ¡Grandes opciones de color! No puedo esperar a ver el producto terminado. ¡Globo pegajoso de bricolage! ¡Mira! ¡Se mantienen unidos! Y como es bricolage, puedo hacer un montón de ellos para convertirlos en un vestido. ¡Qué artesanía bricolage tan creativa y divertida! ¿Estás de acuerdo? ¡Mira esto! ¡Bolas apretables doradas! ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Eso parece satisfactorio! ¿Qué más puedes hacer con esto? ¿Mezclarlos? ¡Parece chicle! ¡Oh! ¡Me encanta masticar chicle! ¡Oh, oh! ¡No puedes comer eso! ¡Eso no es chicle! ¡Mala idea! ¡Escúpelo! ¡Ugh! ¡No comas cualquier cosa que parezca comida! ¿Qué tal si hago algo divertido pero comestible? ¡Vamos a derretir este chocolate blanco! ¡E inflar este globo! ¡Sumérgelo en el chocolate blanco derretido! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Espera a que se seque! ¡Haz un poco más! ¡No estoy segura de lo que estoy mirando! ¡Creo que ella hizo una cosa de bricolage como tus bolas doradas para apretar! ¡No lo entiendo! ¡Entonces por qué no lo intentas! ¡Toma! ¡Mía! ¡Voy a apretarla ahora! ¡Es pegajoso y apretable y las dos se divierten! ¡Cinco estrellas para el bricolage! ¡Y cuatro estrellas para este! ¡Dinosaurio de cartoon! ¡No! ¡Ese no! ¡Es broma! ¡Mira lo que tengo! ¡Huevos de dinosaurios saltarines! ¡Vienen en diferentes colores! ¡No solo eso! ¡Funcionan como mini tazones de dulces también! ¡Guau! ¡Juguetes de huevo de dinosaurio y dulces! ¡Diversión y ñam! ¡Hay más! ¡Vamos a espolvorear un poco de brillo en ellos! ¡Ahí tienen! ¿Puedes adivinar qué siente? ¡Sorpresa de explosión de brillo! ¡Bonito! ¡Oh, oh! ¡Achú! ¡Ew! ¿Qué es esa mancha verde voladora? ¡Oh! ¡Slime aburrido! ¡Hagámoslo interesante! ¿Y cómo lo harías? Voy a enrollarlo alrededor de un tubo de papel higiénico. Luego envuelvo el tubo con un poco de papel. ¡Ah! ¡Y un pequeño globo! ¿Listo? ¡Un juguete blando de bricolash! ¡Oh! ¿Lo llamas diversión? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se está divirtiendo, ¿no? ¿Cómo calificarías tu juguete? ¡Le estoy dando cinco estrellas! ¡Es tan cómoda que la quiero para mí! ¡Pero está bien, está bien, está bien! ¡Aquí tiene! ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Y para ti, hice esta cosa yo mismo! ¡Toma! ¡Oh, gracias! ¡Qué cómoda! ¡Están durmiendo tan pacíficamente! ¡El guardia también puede descansar! ¡Tengo que limpiar esto muy bien! ¡Solo mira mi nuevo tatuaje! ¡Guau! ¡Quiero uno! ¡Toma! ¡Te pagaré! ¡No tengo nada! ¡De ninguna manera! ¡Shh! ¡Rayos! ¡Pero tengo carbón! ¡Pueden hacer tatuajes falsos! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Vamos a hacerte un tatuaje! ¡Bien! ¡Ahora esperemos! ¡Duele! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Arruinaste mi brazo! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Podría comer! ¿Qué tal oro? ¡No! ¡Oh! 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 ¿Dinero por comida? ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Mamá! ¡Dame comida! ¡Qué hambre! ¡Mamá! ¡Robaré esto! ¿O dónde fue mi comida? ¡Devuélvela! ¡No! Sé que querías una cuna nueva, así que... ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡No se parece a la foto! ¡Cámbiala! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Puedo añadir algunas decoraciones... ¡Y algunas almohadas! ¡Wow! ¡Genial! ¡Me encanta! La cuna de la chica pobre no se ve tan bien. Sin preocupación, yo también puedo decorarla. ¡Veamos! ¡Un trabajo increíble! ¡Parece de ensueño! ¿Qué? ¡Yo también quiero esa! ¡Dame esa! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Quiero levantarme! ¡Fiu! ¡Oh! ¡Felicitaciones a la nueva mamá! ¡Increíble! ¡Puja! ¡Puja! ¡Está sucediendo! ¡Felicitaciones! ¡Oh! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡No puedo alcanzar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Busquemos en mi bolso! ¿Qué es eso? ¡Este es mi pequeño ayudante! ¡Tan práctico! ¡Todo está en orden! ¡No puedo hacer esto! ¡Auch! ¡Auch! ¿Cómo se metió esto en mi cabello? ¡En realidad! ¡Ya sé! ¡Mejor déjalo ahí! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Solo mira esto! La chica rica está aprendiendo a envolver a su bebé. La chica pobre también. ¡Puedo ayudar! ¡Miren esto! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Yo la quiero! ¡Yo también! ¡Yo la vi primero! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Solo ponga su dinero ahí! ¡Ahora esperemos! ¡Hola, bebé! ¡Eso es genial! ¡Ahora haz el mío! ¡Solo tengo esto! ¡Muy bien! ¿Qué es ese olor? ¡Está bien! ¡No puedo alcanzar mi pie para limpiarlo! ¿Dónde está mi ayuda? ¡Aquí estoy! ¡Limpia esa popó de mi zapato! ¡De acuerdo! ¡Ponga sus pies en esta bañera de pedicura! ¡Oh, guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Mis pies se ven tan lindos! ¡Mis pies están asquerosos! ¡Pero no puedo alcanzarlos para limpiarlos! ¡Rayos! ¡Lalala! ¡Mira esto! ¡Limpio! ¡Tan inteligente! ¡No puedo alcanzar mi teléfono! ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Qué pasó? ¡Recoge mi teléfono! ¡Está bien! ¡Aquí tiene! ¡No tan rápido! ¡Ponga esto alrededor de su cuello! ¡Pero ¿por qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡No se cayó! ¡Oh, no! ¡Se cayó mi teléfono! ¡Y no puedo alcanzarlo ahora! ¡Ya sé qué hacer! ¡Vamos a usar estas esposas y un poco de cerumen! ¡Ves! ¡Se pegó a él! ¡Hola, Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si tienen algunas ideas para compartir, no duden en dejarlas en los comentarios. Nos encantaría leer sus increíbles historias. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles mientras disfrutan de nuestra brillante sección de bloopers. Nos gusta pensar en ellos como la cereza del pastel. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto!